Hola, ¿Qué tal campeones? Bienvenidos a nuestro curso de ventas. Una vez más en esta lección vamos a ver cosas bien, bien interesantes. Y en este caso pues vamos a ver cómo crear tu propuesta de valor para tu buyer persona. Ya vimos en la lección anterior que es un buyer persona y cómo crear el buyer persona. Hoy vamos a ver cómo crear una propuesta de valor. Pero para empezar es qué es una propuesta de valor. Una propuesta de valor es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa o el producto o el servicio de una empresa puede aportar a sus clientes. Es una propuesta de valor algo, algo que realmente sea atractivo para mi prospecto. Y ahí podemos iniciar con muchos tipos de propuestas de valor. Entre ellas, una de las más comunes es la información. Así es la información, porque un prospecto va a querer estar informado acerca del servicio del producto, qué es lo que va a hacer. Y todo empieza con la necesidad del prospecto. De una vez, sacando la necesidad, nosotros podemos ver qué beneficios del producto o servicio necesita mi prospecto para poder cubrir esa necesidad. Entonces, ahí empieza lo que es la propuesta de valor. Todo empieza en base a necesidades. De la necesidad, nosotros sacamos ventajas y beneficios. De los beneficios, hacemos una propuesta que al cliente le pueda interesar. Anteriormente, nosotros vimos la diferencia entre un asesor y un vendedor en que el asesor pregunta. No se deja ir por su guión de venta, sino que pregunta. Pregunta para saber qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita el prospecto. Y de ahí viene lo que es la escalera de valor. La escalera de valor inicia con el primer servicio, primer producto gratis. Una muestra. No sé si ustedes se acuerdan cuando vamos a un supermercado, de repente hay unas chicas ahí con unas bandejas para que uno pruebe el producto. ¿Qué es eso? Un producto, un servicio gratis que se le conoce como freebie. Es algo gratis. Como les dije, gratis puede ser información. Puede ser una plantilla, puede ser un video, puede ser una conferencia, puede ser un webinar, puede ser un folleto, etcétera, puede ser un servicio preliminar para que vea cómo se siente el cliente, puede ser un producto, etcétera. De ahí sigue lo que es el low ticket. ¿Qué es el low ticket? Bueno, es algo que el cliente dice, bueno, voy a probar, nada pierdo con comprar este pequeño producto, esta pequeña cantidad, solo para probar. Me gustó lo que me dieron gratis y quiero probar un poquito más. De ahí viene el medium ticket, que sería el servicio número tres. Entonces el medium ticket es donde vengo yo y le digo a mi prospecto, ok, te gustó esto que probaste, hoy te puedo dar más, sí, pero vale tanto. Y así vamos del medium ticket al high ticket y al super high ticket, llevándolo poco a poco y cada vez dándole más valor, dándole más beneficios, dándole más ventaja a mi prospecto.